Esta inusual pistola nos recuerda a las armas del siglo pasado, pero con la tecnología del presente. Su principal característica es que se puede desmontar con solo pulsar un botón. Esta tecnología hace que el arma sea mucho más fácil de cuidar sin comprometer su fiabilidad. El calibre es de 22 milímetros y el fabricante ofrece 8 modelos. El más sencillo pesa unos 800 gramos, mide 228,6 milímetros y viene con dos cargadores de 10 balas. La empuñadura ofrece un ángulo de agarre natural y el cañón está forjado en frío para una durabilidad excepcional. El arma está disponible en varias versiones modificadas, como esta. Esta variante ultraligera pesa 652 gramos y su carcasa superior está fabricada con una aleación de aluminio, utilizada en la industria aeroespacial. Y por supuesto, aficionados a los juegos online, saben que las armas moradas son raras y por lo tanto más valiosas. Este lanzagranadas se promociona con solo tres palabras, fiable, compacto y letal. El arma tiene un calibre de 40 milímetros y es capaz de disparar hasta 375 cartuchos por minuto gracias a su cinta de municiones. El alcance máximo de fuego es de 2.212 metros. El peso del arma es de 35 kilogramos. El lanzagranadas puede utilizarse tanto en operaciones ofensivas como defensivas, ya que es capaz de penetrar un blindaje de hasta 75 milímetros de espesor. El fabricante también señala que los soldados de infantería en un radio de 15 metros estarán expuestos a los efectos de la explosión y la fragmentación. Además, su ingenioso diseño permite acoplar el arma a una gran variedad de vehículos. Según los fabricantes, esta escopeta icónica por fin está disponible en el mercado. Su característica distintiva es un cargador de tambor de 20 rondas que, combinado con su inusual diseño, hace que parezca un arma de las películas de ciencia ficción. El peso del modelo es de 14,8 kilogramos y está diseñado para utilizar munición calibre 12. El sistema de disparos semiautomático es capaz de disparar aproximadamente 300 cartuchos por minuto y está asegurado por un pistón de largo recorrido y un cerrojo cerrado. También se proporciona un cargador clásico de 8 balas. El AA-12 ofrece suficiente potencia de fuego para cualquier tarea, aseguran los ingenieros. Armería, cuchillería, cerrajería, sala. Visita armeriasala.mitiendanube.com. Busca en Instagram armería sala. Las Heras Shooting. Club de tiro deportivo. Libertad 5052. Villa Ballester, Buenos Aires. Safari Sur, capítulo argentino de la revista Safari Club Internacional. Del mayor fabricante de armas neumáticas. Proyectiles, punta, sólida y hueca. Shark, calibre 5.5 y 6.35. Balín Shark, veloz, estable, cerretero. Ventas por mayor, directo de fábrica. 11, 47, 29, 43, 41. Armería, cuchillería, cerrajería, sala. Visita armeriasala.mitiendanube.com. Busca en Instagram armeriasala. Esta carabina está hecha con gran orgullo y atención al detalle, asegura el fabricante. Y no son palabras al aire. El Marlin 1895 tiene fama desde hace más de 100 años y es considerado un modelo icónico en Estados Unidos. Esta versión del rifle combina el diseño clásico con las modernas tecnologías de fabricación que garantizan mayor estética, precisión y fiabilidad. El calibre de la carabina es de 11,6 milímetros. La capacidad es de 6 más 1. El peso es de 3,3 kilogramos. Se proporciona un riel picatini para montar las miras. El cañón se puede equipar con freno de boca y gracias a la mejora del acabado de la culata y la parte delantera, el arma es más fácil de agarrar. Se dispone de una cantonera de goma blanda para absorber eficazmente el retroceso. La corporación Kalashnikov ha decidido sorprender a todos con esta escopeta. En la página de presentación se afirma que el modelo es único y deleitará a los conocedores de la alta tecnología. El cargador tiene capacidad para 7 cartuchos de munición calibre 12. El peso del arma es de 4,4 kilogramos. La culata se puede desmontar para facilitar su transporte y almacenamiento. Una de las principales características de la pistola es el software inteligente basado en Android. Ayuda a realizar un seguimiento de las estadísticas y puede mostrar los datos en la pantalla incorporada. La cámara te permite grabar espectaculares vídeos y la brújula electrónica es muy conveniente. Hay una entrada tipo C y el sistema es compatible con wifi, por lo que la información se puede transferir rápidamente a varios gadgets. Como bromea un usuario, imagina que intentas conectar unos auriculares y en tu pantalla aparece una pistola inteligente. Los fabricantes de estos rifles han decidido distanciarse de los típicos rifles de largo alcance. Ofrecen 13 modelos diferentes para distintos cartuchos, incluido el Magnum. Una de las características es el freno de boca híbrido, que no solo reduce el retroceso, sino que también minimiza el ruido. Algunos componentes del rifle están niturados, lo que proporciona una excelente resistencia a la corrosión y un funcionamiento más suave. También incorpora una aleación de aluminio 7075 T6, un material utilizado en el sector aeroespacial. El rifle viene en versiones con una capacidad de cargador de 5 a 10 rondas y una longitud de cañón que va desde 508 milímetros hasta aproximadamente 660 milímetros, dependiendo del calibre. Este es uno de los modelos de escopeta más populares del mundo. Su característica distintiva es su cañón acortado de 356 milímetros de largo. Debido a la longitud, así como a la imposibilidad de apretar el arma contra el hombro, desde el punto de vista de muchas agencias reguladoras de Estados Unidos no se considera una escopeta y por lo tanto es más fácil comprarla. El peso del arma es de 2,4 kilogramos, el calibre de 12 milímetros y la capacidad del cargador es de 5 más 1 cartuchos. La forma especial de la empuñadura de polímero permite un agarre cómodo y ayuda a minimizar el retroceso. Los accesorios para guardar la munición, así como para sujetar el arma, son un buen complemento. Se venden en conjunto y dan al arma un aspecto futurista. Armería, cuchillería, cerrajería, sala. Visita armeriasala.mitiendanube.com. Busca en instagram armeriasala. Las Heras Shooting, Club de Tiro Deportivo, Libertad 5052, Villa Ballester, Buenos Aires. Safari Sur, capítulo argentino, de la revista Safari Club Internacional. Safari Sur, capítulo argentino. Del mayor fabricante de armas neumáticas, proyectiles punta sólida y hueca, Shark, calibre 5.5 y 6.35. Balín Shark, veloz, estable, certero. Ventas por mayor, directo de fábrica, 11, 47, 29, 43, 41. Con una pistola deportiva como esta, puedes elevar tu precisión a un nuevo nivel y superar tus propios récords y los de los demás. El diseño cuenta con un cerrojo ligero, geometría del percutor rediseñada, palanca de retención ampliada. Como resultado, se ha mejorado el agarre y el tiempo de recarga es más rápido. Además, el diseño especial del compensador ayuda a minimizar el rebote del cañón y el retroceso. Se incluyen dos cargadores y una mira de colimador. La pistola está disponible en varios calibres, .38 Super y 9 milímetros. También hay que destacar su elegante diseño. Esta es una escopeta Benelli de edición limitada con elementos grabados de increíble belleza. Los pájaros que vuelan frente al bosque son de color dorado, mientras que la culata y la parte delantera son de nogal. De esta manera, puedes decorar cualquier sala de estar con este rifle y recordar tus historias de caza. La practicidad es otra de las ventajas de este arma. El calibre 20 y el cargador de 3 o 4 cartuchos, junto con los choques intercambiables, permiten cazar con la mayor eficacia posible y sorprender con un disparo preciso. El peso del arma es de 2,9 kilogramos. Los fabricantes de esta pieza aseguran haber creado el revólver más grande del mercado. Los parámetros son realmente impresionantes. Una de las versiones pesa 2,4 kilogramos y mide 44,5 centímetros. El cilindro tiene capacidad para 5 o 6 cartuchos y los revólveres están disponibles en 10 calibres diferentes, incluido el .30-30 Winchester. La eficacia está garantizada por el cañón de alta precisión. Según los creadores del revólver, su potencia es suficiente incluso para enfrentarse a un oso grizzly, por no hablar de animales más pequeños. Y, por supuesto, con esta pistola en las manos, puedes sentirte como el personaje de Jean Reno en la película Wasabi. Aunque la ballesta se inventó en el siglo IV o V a.C., sigue siendo muy popular entre los amantes de las armas. Por ejemplo, esta ballesta pesa 3,3 kilogramos y es capaz de disparar flechas a una velocidad de hasta 126,5 metros por segundo. El modelo se caracteriza por su diseño compacto. Su longitud es de solo 68,6 centímetros y un sencillo sistema de tensado de cuerda. El sistema de culata cerrado, especialmente diseñado, minimiza las vibraciones transversales de las flechas, mejorando así la precisión. También se incluye una potente mira. Guillermo Tel probablemente habría apreciado esta ballesta. Esta Hellcat ha sido nombrada por los expertos de la revista Ballistic como la mejor pistola que es realmente ligera. Gracias a una tecnología original, los ingenieros han conseguido que solo pese 550 gramos. El arma tiene 178 milímetros de longitud. A pesar de su tamaño compacto, el arma está equipada con un cargador de 11 o 13 cartuchos, así como con la opción de instalar un colimador y un compensador. La pistola de calibre 9 milímetros es resistente al agua de acuerdo con el estándar IPX-7 y está diseñada para el uso diario. El arma es tan fiable que una pistola de prueba ya ha disparado más de 20.000 cartuchos. Esperamos que bata más récords. Del mayor fabricante de armas neumáticas, proyectiles, punta, sólida y hueca. Shark, calibre 5.5 y 6.35. Palin Shark, veloz, estable, certero. Ventas por mayor, directo de fábrica, 11, 47, 29, 43, 41. Armería, cuchillería, cerrajería, sala. Visita armeriasala.mitiendanube.com. Busca en Instagram armeriasala. Safari Sur, capítulo argentino de la revista Safari Club Internacional. Mars Players de One no es solo un horno, sino una auténtica cocina de camping. Su diseño similar al de una sonda espacial incluye hasta un grill que se calienta hasta 400 grados Celsius en menos de 40 segundos. Por desgracia, no lleva batería integrada, así que tendrás que conectarla a un coche o un generador. En Estados Unidos, la potencia total del One es de 1.800 vatios. En términos de aeraje, 15 amperios serán suficientes. Esto es necesario porque la cocina está repleta de opciones. Además de cocinar, repele mosquitos, ilumina y calienta el campamento, funciona como altavoz y mucho más. Me gustaría saber cómo los desarrolladores han podido mantener el peso de 14,7 kilogramos. OEL es una gran ayuda para todas aquellas personas que no pueden desprenderse de sus gadgets ni siquiera en un viaje de acampada. Lógicamente, necesitas cargarlos, pero no hay enchufes en la naturaleza. Pues bien, no hace falta. Basta converter un líquido ácido o alcalino en el OEL, como agua salada, refresco, vinagre o incluso harina. Entonces se producirá una reacción química que generará energía. Una recarga es suficiente para cargar un iPhone 15 dos veces. Al mismo tiempo, los desarrolladores sugieren utilizar el OEL para encender un fuego como linterna. En este último caso, la energía será suficiente para 12 horas de uso. Además, tenemos ante nosotros un producto de bajo coste. El precio de OEL en Kickstarter comienza en solo 19 dólares. Ningún camping estaría completo sin un jacuzzi, y mejor aún si también funciona como lancha. Entonces el precio de 579 dólares no te parecerá tan exagerado. Te presentamos Hotab, un jacuzzi con todas las características que ya mencionamos. El jacuzzi está hecho del mismo material que las tablas SAP, por lo que se mantiene firme en el agua y es bastante rígido como para sentarse en los lados. Hotab se infla en un par de minutos y tiene capacidad para dos adultos. El agua se calienta en unas horas con propano. La temperatura máxima alcanza los 50 grados, lo que resulta útil cuando se quiere preparar el jacuzzi con antelación, porque la cubierta del Hotab y el sistema de recirculación mantienen la temperatura del agua durante varios días. Pero, ¿qué son unas vacaciones en el jacuzzi sin una bebida refrescante? Lleva la relajación al siguiente nivel con el FlexTail Evo Iser. Este sistema hace 12 cubitos de hielo en 5 minutos. La batería dura 3 horas, por lo que la cantidad de hielo que produce es bastante impresionante. Por supuesto, la batería de 200 vatios hora puede utilizarse como powerbank, y el dispositivo funciona incluso a una temperatura de unos 41 grados. Olvídate de las tiendas de campaña convencionales. El equipo de Rhino Wolf Design ha creado una tienda de campaña modular que incluye por defecto una cama plegable, un edredón y un colchón inflable. El innovador producto se monta en 5 minutos. Es apto para todas las estaciones excepto el invierno, y con el relleno indicado, pesa 3,6 kilogramos si la armazón es de aluminio, o 2,9 kilogramos si es de fibra de carbono. Pero eso no es lo más interesante. ¿Recuerdas cuando mencionamos la modularidad? Pues bien, las unidades para dormir son interconectables. Esta es una gran solución para aquellos a los que les gusta acampar en grupos grandes. Puedes comprar varios ejemplares a la vez y construir un pequeño reino del camping. Del mayor fabricante de armas neumáticas, proyectiles punta sólida y hueca. Shark, calibre 5.5 y 6.35. Balín Shark, veloz, estable, cerretero. Ventas por mayor, directo de fábrica. 11, 47, 29, 43, 41. Armería, cuchillería, cerrajería, sala. Visita armeriasala.mitiendanube.com. Busca en Instagram Armería Sala. Las Heras Shooting. Club de Tiro Deportivo. Libertad 5052. Villa Ballester, Buenos Aires. Según los fabricantes, 75 Dual Zone es el mejor frigorífico para acampadas largas. Veamos por qué lo dicen. En primer lugar, debemos resaltar el ahorro de energía. El 75 Dual Zone alcanza una temperatura de menos 22 grados, consumiendo menos energía que una bombilla de 60 vatios. También debemos destacar las dos secciones independientes. Cada una de ellas puede funcionar en modo congelador. La capacidad combinada es de 75 litros. En otras palabras, en el 75 Dual Zone caben 113 latas de bebidas. Y para comprobar su comodidad, basta con tomar el smartphone y encender la aplicación. Pero, ¿cómo alimentar el frigorífico? Una buena opción es el generador CTE-CHI GT600. Obtienes 384 vatios hora, una potencia pico de 1.200 vatios, y una tecnología de onda sinusoidal pura que reduce el riesgo de dañar los dispositivos alimentados. Se pueden conectar seis dispositivos al mismo tiempo, gracias a la batería de litio-hierro-fosfato, como en los coches eléctricos. Entre otras cosas, el generador puede funcionar en invierno y, dependiendo del modelo del frigorífico, puede ofrecer hasta nueve horas de funcionamiento continuo. La bomba Hydro Spray convierte lagos, ríos y cualquier otra fuente de agua en una ducha a presión de 2,4 bares. Su ligero peso de 5 kilogramos facilita su transporte por el camping, mientras que los 13 litros de agua por minuto eliminarán el sudor, la suciedad y el mal humor. La bomba puede funcionar desde la toma del mechero o con pilas. En el segundo caso, necesitarás los conectores que vienen incluidos. El dispositivo viene además con un par de mangueras, una de las cuales está equipada con un filtro. Como el Hydro Spray tiene bastantes componentes, los desarrolladores los han metido en una maleta y han añadido un bolsillo de malla para cepillos de dientes, jabón, champú, etc. Los bastones para senderismo también mejoran cada año. El modelo Bing Walk T3 está equipado con led bicolores y varios modos de iluminación. Por ejemplo, después de 30 segundos sin movimiento, se activa el modo Standby con una luz roja intermitente. Los desarrolladores han resuelto el problema de la energía incorporando una batería de 1.300 miliamperios hora en cada bastón. Una carga completa es suficiente para 30 horas de uso. El brillo máximo de Bing Walk T3 es de 120 lúmenes. Para evitar los daños en senderos escarpados, el dispositivo cuenta con protección IPX6, lo que significa que resistirá la nieve, la lluvia y el barro sin problemas. Los bastones también resisten caídas de hasta 1,5 metros. El Bing Walk T3 es adecuado para una gran variedad de aventuras, como acampadas, trekking y senderismo. Imagina una cálida tarde de verano. Estás descansando junto al fuego con tu familia y amigos y es hora de asar la carne para que nadie pase hambre. Entonces sacas ceremoniosamente el dispositivo Hospit. Este sistema combina una parrilla con rotación automática y una barbacoa clásica. En ambos casos, se puede regular la altura. El diseño de acero inoxidable es tan práctico que permite cocinar filetes, pollo rostizado y guarniciones al mismo tiempo. Por algo sus criadores lo han patentado. Si quieres probar este dispositivo y comprar dos pilas tipo D, que serán suficientes para 30 horas de rotación de la parrilla. safari sur, capítulo argentino, las heras shooting, club de tiro deportivo, libertad 5052, Villa Ballester, Buenos Aires, armería, cuchillería, cerrajería, sala. Visita armeriasala.mitiendanube.com Busca en Instagram armeriasala. Del mayor fabricante de armas neumáticas, proyectiles, punta, sólida y hueca. Shark, calibre 5.5 y 6.35. Balín Shark, veloz, estable, certero. Ventas por mayor, directo de fábrica. 11, 47, 29, 43, 41. El Autisani Vaguan Ultra es una versátil carretilla eléctrica para actividades al aire libre. Con una sola carga recorre 11 kilómetros, transporta hasta 91 kilogramos de carga y acelera hasta 7 kilómetros por hora. Una característica curiosa se revela en las bajadas. La carretilla ajusta automáticamente su velocidad para que el usuario no tenga que frenar por su cuenta. El Autisani Vaguan Ultra también realiza un gran trabajo en las pendientes ascendentes. Cuando se activa la función de asistencia, puedes mover la carretilla realizando hasta un 95% menos de esfuerzo. Pero, ¿cómo se carga este producto de 32 kilogramos? ¿Arrastrándolo hasta tu apartamento? No hace falta porque la batería es extraíble. Además, la carretilla se pliega para guardarla entre usos. El arvidor eléctrico Joule es ideal para acampadas, viajes en autocaravana, viajes de negocios y otras aventuras en las que desees tener agua caliente a mano. Está fabricado en acero inoxidable y permite controlar la temperatura de forma flexible, de 180 a 220 grados. El agua hierve en 5 minutos. También puede realizar tareas más complejas. Desde preparar café y té hasta cocer raviolis y hacer palomitas. La potencia del modelo es de 500 vatios. El hervidor es compatible con enchufes domésticos y generadores. Cada año, 48 millones de tanques de propano acaban en los vertederos de todo el mundo. Lastimosamente, es una solución muy popular para cocinar al aire libre. Pero es hora de descansar más ecológicamente, sugiere el equipo de IGNIC. ¿Por qué no comprar un tanque reutilizable? Esto es exactamente lo que vende IGNIC. La capacidad depende del modelo y oscila entre 3,4 y 75,7 litros. Se incluye una manguera de conexión. El purgado se ha realizado en fábrica, por lo que los tanques están listos para repostar. Y para transportarlas, se empacan en maletines especiales. Armería sala. Visita armeriasala.mitiendanube.com. Busca en Instagram Armería Sala. Armas.